Baila tu rumba, canta tu son, tu barachita y tu danzona. Hola Sofía, welcome. En rock y río. Welcome. Feliz viernes. Baila tu rumba, canta tu son, tu barachita y tu barachita y tu barachita y tu barachita y tu barachita. Super J-Lo. Oye, tú tienes la venda. Muchas gracias Maya por Dios por estar aquí. Gracias por pasarla aquí con nosotros de Rocky Río. Súbelo cabrera, súbelo pasea, ya. Súbelo, 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 súbelo. Súbelo, 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 súbelo. Súbelo botella, let's. Rihanna, only girl, versión bachata. Súbelo, súbelo, súbelo. Bétanero, súbelo, 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 súbelo. Gracias.